Ahí estamos viendo al presidente Enrique Peña Nieto, sí va con su esposa Angélica Rivera, y justamente ahí se encuentra nuestro compañero Enrique Sánchez, que lo está siguiendo muy de cerca. Quique, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Sí, se encuentra aquí el presidente Enrique Peña Nieto, llegando a esta escuela preescolar en Pípila, que se ubica a escasos 300 metros de la residencia oficial de Los Pinos, como me comento, bien acompañado por su esposa Angélica Rivera, pero también por sus hijos, Alejandro, Nicole, Paulina, viene Sofía y Regina Castro, viene acompañado por el presidente Peña Nieto, lo vemos también al vocero presidencial, a Eduardo Sánchez, al jefe del Estado Mayor Presidencial General Roberto Miranda, han ingresado a esta escuela en Pípila, a esta mesa de votación 49-90, harán entrega de su provincial de elector a los funcionarios de Casilla para proceder a lo que será el último voto que tendrá el presidente Peña Nieto y su calidad de mandatario federal en esta casilla, la 49-90. Recuerdo, Irán, amigos de Imagen, que el presidente tuvo que cambiar su domicilio en 2012, una vez que se convirtió en titular del Poder Ejecutivo, ya votó en 2015 cuando las elecciones intermedias para el Congreso de la Unión, también votó en 2017 para la Asamblea Constituyente. En este momento el mandatario se encuentra ya en la mesa, nosotros nos ubicamos en la parte de afuera de esta mesa de votación, lo que observamos es que ha llegado ya a esta mesa para recibir, primero entregar su credencial de elector, que revise que se encuentra en la lista nominal, y una vez con este dato ya tomado en cuenta, se le entrega al mandatario federal y a su esposa los más seis papeletas por las que habrá de votar por presidente de la República, por senador, por jefe de gobierno de la Ciudad de México, por diputado federal, también habrá de votar por alcalde de la delegación Miguel Hidalgo, por diputado local, serán las planillas que habrá de tachar el presidente Peña Nieto en este momento. Como te decía, es un recorrido que hizo el mandatario mexicano a bordo de una camioneta, con su esposa y sus hijos, hasta este lugar. Tradicionalmente, desde 1954, los presidentes llegan a esta escuela en típula para votar, lo han hecho, entre otros, el presidente Ernesto Zedillo, el presidente Carlos Salimón de Hortari, Miguel de la Madrid, Felipe Calderón, el presidente Vicente Hox, recientemente, son los que acercan a votar a este lugar. Está ejerciendo el presidente Peña Nieto en este momento su voto, acompañado de sus familiares. Irán, Paula. Pues sí, estaremos muy al pendiente también, a ver si da algún tipo de declaración, ya sea él o su esposa, de cómo se está desarrollando estas elecciones históricas para nuestro país. Una, evidentemente, de las más observadas, también a nivel internacional. Hay varios observadores internacionales, también miembros de la UNAM, de la OTAN, perdón, que vinieron precisamente a dar cuenta de cómo se está llevando a cabo este proceso electoral en nuestro país. Porque no solamente México está viviendo elecciones, también recientemente varios países latinoamericanos estuvieron haciendo lo mismo. Y pues bueno, eso ya una, pues, no sé si llamarlo tradición, pero sí es importante que estén dando cuenta estos medios internacionales. Sí, para esto también nos sirven mucho las redes sociales. Hace un momento escuchábamos a Enrique, quien nos estaba dando un pantallazo de lo que pasa con algunos de los presidentes de la región. Justamente habló del tuit del presidente Evo Morales, que él decía que esperaba que el siguiente presidente de México mirara un poco más hacia el sur a sus otros vecinos o para ver también qué otras relaciones se pueden tener. Incluso esto teniendo un poco en cuenta la relación tan tensa que tiene México con su vecino más fuerte, digamoslo comercialmente, que es Estados Unidos. Claro. Así es. Enrique, ¿cómo ha sido la afluencia en esta casilla antes de que llegara el presidente? ¿Todo ha fluido con armonía? ¿Todo ha fluido bien? ¿Todo ha fluido con tranquilidad? Esta casilla abrió minutos después de las ocho de la mañana. Las personas que viven en torno a esta delegación, Miguel Hidalgo, que se ubica esta casilla en la colonia Daniel Garza, pues han venido a votar algunos vecinos. También hay que comentar que parte de los electores que acuden a esta casilla son gente del Estado Mayor Presidencial, gente del Ejército, que tiene en su domicilio, justamente aquí en esta zona, debido a su trabajo, a la actividad que realizan. El presidente Peña Nieto, en cuanto termine de ejercer su voto, vendrá aquí frente a los medios de comunicación, ofrecerá un mensaje sobre lo que ha sido esta jornada electoral, los primeros reportes que tiene el Instituto Nacional Electoral y como observa él en general este proceso. Más tarde estarán concentrados en la Residencia Oficial de Los Pinos, sostendrá una reunión de gabinete después de las siete, ocho de la noche en la Casa Tátaro Cárdenas de Los Pinos. Y se espera que después de las once, diez de la noche, esté ofreciendo un mensaje en cadena nacional, luego de que el presidente y el consejero del INE pudiera conocer los resultados preliminares del conteo rápido de esta jornada electoral. Es parte de lo que está ocurriendo en este momento. Vemos que irá el presidente y sus hijos, que tienen credencial de elector, adscrita a esta sección electoral, que está terminando de ejercer su voto y en unos instantes más vendrá hacia la zona donde nos encontramos los medios de comunicación para ofrecer este mensaje.